Ven acá. Ella es Gema. La Gema tiene desde mayo, junio, julio, agosto, tres meses de embarazo ya. O de preñez, para que se llegue. Ven. Ven acá. Está preñada de un caballo frisón holandés. Por ahí tengo el video. Estamos esperando que siga su proceso. Y a ver cómo sale el potrillo o la potranca. Lo que sea que nos dé. Bonita. Es una hermosa yegua de la raza Warlander. La Warlander es la mezcla del frisón con el caballo español. Es hija de una yegua española. Blanca, muy bonita. O tordilla. Con un frisón holandés negro. Y así es como salió hoy. Muy bonita. Muy noble. Les recomiendo esta cruz a la gente que quiera. Tener un caballo fuerte, noble. Inteligente. Son muy nobles, muy inteligentes. Si se te mira. Tiene buena alzada. Tiene buen porte. Ah, que está bien panzona.